Hola, ¿qué tal chicas? Muchas gracias por acompañarme en otro tutorial. En esta ocasión estoy haciendo este maquillaje ya que fue el ganador. Para aquellas personas que se tomaron el tiempo de votar por el color del maquillaje que querían ver, muchísimas gracias, se los agradezco mucho. Y pues por un solo voto ganó el color morado, aparte de que estoy aprovechando para recrear el maquillaje que les mostré en Facebook e Instagram. Y pues me pidieron que les hiciera el tutorial. A mucha gente le gustó este maquillaje, es por eso que lo estoy compartiendo con ustedes. Pero no se preocupen, en segundo lugar quedó el color azul, así que va a ser el maquillaje que voy a hacer después de este. Y pues nada, por lo pronto no voy a hacer votaciones hasta que salga el azul, o antes, una semana antes de que salga el azul, para ver qué otro maquillaje vamos a hacer. Por el momento, tú fuiste una de las personas que votó por el color morado, espero que el tutorial te guste y si quieres saber cómo lograrlo, pues quédate aquí conmigo y veamos el resto del video. ¡Ups! Como siempre, prepara tu ojo, yo para eso ya utilicé mi Too Faced Shadow Insurance, el que siempre utilizo y es este de aquí. Después, yo siempre que quiero que un color aparezca un poco más vibrante que en su aspecto original, trato de aplicar ya sea un lápiz, una sombra en lápiz, o una paint pod, o una sombra en crema. Entonces, para esta ocasión voy a estar utilizando tres. Y lo que voy a hacer es aplicar un shade stick. Este es una sombra en lápiz, que es esta. Este es un tono como rosita con un toque de morado, el cual voy a combinar con este de NYX blanco. y esos dos los voy a poner de lagrimal hacia tres cuartos y en el último cuarto voy a utilizar este de By Apple en color negro. Esto para intensificar el color que aplique en la esquina exterior. Voy a tomar una brochita muy pequeña y con esta voy a difuminar el color negro. Voy a arrastrar un poquito hacia la esquina, hacia arriba, subiéndolo a la cuenca que me queda aquí en dirección a la cuenca. Pero voy a agregar un poquito más en la pura esquinita para que el color aquí sea más intenso. La paleta que voy a estar utilizando en esta ocasión va a ser esta. Esta es la paleta de Kelly Osborne. Voy a estar utilizando esta como iluminador, este como color de transición, este como color en el párpado móvil y este para intensificar el color de la pura esquina. Es un color berenjena casi negro, pero como quería un poco más de color, también me voy a... también me voy a ayudar con este pigmento. Es un color uva, un color morado, el cual voy a aplicar en la parte de aquí arriba, en el área de la cuenca, pero no aquí abajo. Va a ir aquí en medio, como quien dice. Entonces voy a empezar con mi primer color, va a ser mi color de transición. Para eso voy a utilizar esta brocha que es para difuminar y voy a utilizar el color mate. Lo voy a aplicar un poquito más arriba de donde llega el negro aquí, ahí en esa pura donde termina, ahí es donde voy a aplicar mi color de transición y lo voy a ir difuminando hacia arriba. Antes de que se seque la textura del color que tengo en el párpado móvil, voy a sellarlo con la sombra y voy a utilizar el color rosita o moradito claro y lo voy a aplicar en tres cuartos del párpado móvil. Ahora voy a tomar mi color el pigmento. Este lo voy a aplicar, como dije, en medio solamente para dar ese color que necesitamos de color morado y no lo voy a llevar hasta adentro sino que me voy a mantener hasta la mitad siendo lo más adentro que voy a ir. De aquí voy a difuminar y estoy solamente depositando color. Voy a tomar mi brocha para difuminar y difumino estos dos colores. Ya que los tienes difuminados entonces sí vamos a aplicar nuestro color para intensificar y dar más dimensión al ojo. Para eso voy a utilizar el tono más oscuro de la paleta utilizando una brochita biselada o una brochita en lápiz dependiendo la de tu preferencia o con la que tú cuentes. Regreso con mi brocha anterior que sería la de en medio. Ahora vamos a pasar a iluminar el ojo para eso lo que voy a utilizar van a ser dos tonos el de la paleta y lo voy a utilizar con una brochita como esta este color lo voy a aplicar solo por debajo del arco de la ceja de aquí hasta aquí. Ahora, ese mismo tono lo voy a aplicar con una brocha para difuminar pero esta vez en el área del lagrimal y voy a ir difuminando este color aquí y lo voy a subir un poco hacia mi color de transición. Pero si tú quieres solamente aplícalo en la pura esquinita no hay necesidad de que lo subas. Ahora, para terminar con el iluminador voy a utilizar una brochita plana como esta puede ser cualquiera y voy a utilizar este color vainilla el cual voy a poner de donde empieza la ceja hasta en donde empieza el color previo que utilicé para iluminar que sería aquí. Si crees que perdiste intensidad con tu color de transición pues puedes volver a aplicarlo solamente una pasadita sin más producto en la brocha solamente para difuminar ya todo. Ahora, en la fotografía que yo les presenté el área de la línea de las pestañas inferiores yo cambié algo en la fotografía había aplicado un delineador negro de la parte exterior hacia el lagrimal en esta ocasión voy a hacerlo con el color como rosita y lo voy a aplicar hacia el final del lagrimal y aquí está mi niño que se acaba de despertar. Lo que voy a hacer ahora va a ser tomar el color clarito con una brocha bastante pequeñita como esta voy a utilizar el color rosita y voy a sellar esta sombra en lápiz y luego luego viene aquí a andar agarrando mis cositas y por eso quizás se vea ligeramente diferente el maquillaje pero estoy utilizando los mismos productos en el área del lagrimal si gustas puedes aplicar un poquito más de ese jumbo blanco que lo voy a hacer con mi dedo solamente un poquito y con otra brochita puedes limpiar la misma que estabas utilizando con esa voy a utilizar esta otra brochita voy a utilizar el color plateadito de la paleta y lo voy a aplicar en el área del lagrimal difuminándolo con el rosita en la fotografía previa yo apliqué delineador negro solamente una 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 colita bastante pequeña o bastante delgada en esta ocasión no lo voy a hacer pero de nuevo es una opción que tú tienes si quieres aplicar el delineador también puedes aplicar un delineador en lápiz como este que yo había utilizado y difuminarlo un poquito y sellarlo con un poco de sombra y te va a dar el mismo efecto solamente que no se va a ver tan marcado por lo pronto yo solamente voy a enchinar mis pestañas aplicar un poco de rímel y en un momento regreso y bueno chicas así es como queda el ojo ya terminado apliqué mis dos capas de rímel estoy utilizando el que me mandó Jessica me ha gustado mucho la verdad que si si deja y da volumen a las pestañas me gusta mucho el efecto que les da no lo he probado en conjunto con otro pero me imagino que si así por si solo hace esto a lo mejor combinándolo con otro pues dará un mejor resultado en esta ocasión así es como ya queda los ojos ya terminados aquí también les voy a dejar una fotografía al lado para que ustedes vean la diferencia que hace utilizar pestañas postizas yo en este momento no tengo yo en este momento no tengo mucho tiempo para aplicar pestañas postizas pero aquí les voy a dejar el resultado ustedes ya vieron el maquillaje ya con sus pestañas y el efecto que les da siempre las pestañas postizas son una opción para realzar cualquier maquillaje que lleves en los ojos en esta ocasión les quiero mostrar otra combinación que podrían utilizar si no quisieran tanto caer en lo morado yo en el video utilicé este color es como un color rosita este color es de MAC y se llama Snow y en esta ocasión lo voy a aplicar con este lip gloss este se llama Glamour For All y es como un color moradito grisáceo este lip gloss le da un toque más nude más desnudo entonces también pues es muy apropiado para el tipo de maquillaje que estamos utilizando para finalizar otra cosita que les iba a mencionar es que voy a aplicar este delineador negro en la línea de agua y bueno ya para finalizar el video lo que te voy a decir es lo que utilicé en las mejillas para contonear el rostro o perfilar el rostro como le gustan decir estoy utilizando este bronceador de MAC en el color golden en las mejillas estoy utilizando de mi paleta de 10 blushes que la he estado utilizando en estos últimos dos videos voy a utilizar o estoy utilizando una combinación de estos dos colores rositas y como iluminadora estoy utilizando uno de MAC en el color perfect topping que es este que también tiene como marmoleado y tiene un poquito de tonos morados en el con beige y bueno en sí esto es todo por el maquillaje espero que veas la diferencia entre uno y otro estoy utilizando exactamente los mismos productos y quizás se vea ligeramente diferente tú esto tómalo como una referencia si tú le quieres cambiar si le quieres quitar si le quieres agregar tú lo puedes hacer ahora si no lo quieres hacer tan dramático no subas tan arriba yo tengo el párpado bastante amplio por lo que me da la libertad de subir el maquillaje pero también esto lo hace ver más dramático así que si lo quieres un poco menos dramático mantente exactamente un poco más arribita en lo que yo apliqué como quien dice el color morado hasta ahí y sería le estarías dando un toque menos dramático al maquillaje por lo pronto pues eso es todo lo que tengo para ti espero que el video te haya gustado si es así encantaría que me regalaras un like que compartieras con tus amigas o familiares o personas que creas que estén interesadas en este tema que les compartas el video si no te has suscrito te invito a que le hagas click es completamente gratis y te aseguras de que YouTube te avise cada que subo un video nuevo ahora para aquellas personas que me quieran seguir en Facebook en Instagram en mi canal en la página de mi canal aquí en YouTube hay unos íconos en la parte derecha y ahí vas a poder hacer click al Facebook y a mi Instagram y te van a llevar directamente a mis cuentas en caso de que no lo puedas encontrar una cosa que quería aclararles y es que muchas veces la gente es muy despectiva en la forma de hablar y me habían hecho comentarios acerca de estos turbantes que he estado utilizando muchas veces yo no tengo el tiempo para hacer un video y créanme que esto toma bastante tiempo desde empezar a me tengo que levantar más temprano para grabarles el video empezar mi maquillaje bajar las fotografías en lo que estoy haciendo eso pongo el cera para tener todo aquí la cama y todo eso todo eso toma tiempo que quizá ustedes lo ven en el video de 10 15 minutos y no se dan cuenta de que son dos o tres horas de que uno está invirtiendo solamente en hacer un video ahora yo utilizo esto uno en sí siempre me han gustado los considero un accesorio bastante bonito de una época pasada me gusta mucho se utilizaron en un tiempo no sé en los 60 70 algo así y me gustan mucho otra que lo veo como una forma de quitarme todo el cabello de la cara para que se vea más claro cuando estoy grabando que no me esté molestando el cabello eso es otra otra es que plancharme el cabello me tomaría aproximadamente de 20 a 30 minutos que quizá muchas veces no cuento con esos minutos extras y prefiero solamente utilizar un accesorio como este e invertir esos 20 o 30 minutos en grabar el video y dedicarlo solamente a hacer esto cosa que quizá si me planchara el cabello no tendría la oportunidad de grabar el video entonces solamente para aclarar y solamente para dejar esto en claro muchas veces la gente no se da cuenta de que impacto le dan sus palabras a la gente y pues uno lo toma así como que de mala como que te lo están diciendo de mala onda de mala gana entonces solamente quería aclararles eso y más por el momento pues me despido de ustedes esperando que el video les haya gustado a mí me dio mucho gusto estar con ustedes y les agradezco que me vean seguido aquí en los videos cuídense mucho les mando un beso y hasta la próxima bye chau chau chau